Ricky Toso, a quien de pequeño le decían Coco, nació en el seno de una familia de actores. Su padre fue Ricardo Toso O'Connor, recordado por el programa infantil Mi Paiachi. Y su madre, la actriz Angélica Febres, fue el único hijo de la pareja. Comenzó a actuar cuando tenía cuatro años de edad con apariciones esporádicas en el programa de su padre. Aunque al terminar el colegio estudiaría arquitectura, según dijo en una entrevista, para complacer la voluntad de su madre. Al séptimo ciclo de la carrera de arquitectura renunció para formarse profesionalmente como actor, llegando a viajar a Buenos Aires, Argentina, para cursar allí diversos talleres y estudiar interpretación en Buenos Aires en Argentores. Con Pedro Aleandro, E.M.A.D., Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, y muchos más en Lima, Miami y Guayaquil.